Atrás Sin la inquietud que tiñe toda piel con los tonos de un final Deje al dolor volar hacia mi libertad, me citó la eternidad Mi cuerpo se cansó, mi vida mostazó, pero mi mente sigue en pie No es una cuenta atrás, es otro ciclo más, es un principio no es el fin Mi alma quiere volar, ser alma, ser brisa del mar Y será la flor que en tu jardín, te apagó en chile hasta ti Es tan duro saber que en tu cuerpo también hay fecha de caducidad Se viene de librar una batalla más y mañana otra habrá Me puso la salud, los cuernos con tu dios y mi sentencia dictó En mis tinieblas hay una luz que al final arrucha mi corazón Mi alma quiere volar, ser alma, ser brisa del mar Y será la flor que en tu jardín, te apagó en chile hasta ti 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!